La alegría de la gente En estas playas lejanas del norte Lejos de mares y caracolas Que acaso despreocupan a tiburones y alacranes En esta ficción de cielo Tan lejos de olas y arrecifes La bruma nos recuesta con su olor mineral Si alguna plegaria de olas Susurró a la gente Vibró en arenas incansables Vibró en las enramadas Dándole brisa al sueño de amar Estas cordiales brisnas temporales No saben ya decirlo ahora Lo callan y al callarlo gritan Pues el silencio del desamor Es un estruendo del recuerdo vivo El viento se dirige hacia el futuro Todos los días del calendario alegre En esta inminencia sucumben extraviados Restos de pasos caminando juntos En verdes parajes y lloviznas Ruinas contra el tiempo de vivirlas Templos naturales de humedad Templos naturales de humedad devota Fruta sabor a besos que arden El alimento El alimento tan escaso y ansiado para la pobre mano Brindado en cualquier kiosco a media tarde Cómo suscitan heridas las pálidas sonrisas Deslavadas de bruma y de recuerdo Y de ese modo lejanísimas La gente como siempre alegre mientras tanto Según es su costumbre No hay playa que la asole Ni espuma que la apague En su jolgorio eterno Estallan cuetes de júbilo y olvido Las nubes transparentes obsequian otro juego Desde estas leves olas De palpitar de ríos con botes desbordados Trazo el pasado de mi luz borrosa En una nueva página de taciturnas aguas Navego a donde alegre La muchedumbre arrecia en sus festejos Sonando algarabías con todos mis contrastes Mi otrora esfuerzo Ofrendado en aquel frasco de páginas deseantes Ahora fluye hacia el cauce De un recuerdo abismal La alegría de la gente Texto y voz Benjamín Anaya ¡Gracias! ¡Gracias!